No solamente no se dice nada sobre la minería ilegal, la trata de blancas, el abuso de niños, de niñas, niños en condiciones infrahumanas de trabajo, niñas en actos de prostitución. ¿Qué tendríamos que decir para que ese minúsculo raciocinio pueda aperturarse a quienes de una u otra manera pretenden o dicen que tratar de erradicar la minería ilegal que le hace tanto daño al país, hoy en día pretenden avalar? Gracias, presidente.